Hola que tal amigos, los saluda Francisco Lizárraga Pues hoy estuvimos en Tepetongo Fue el 25 aniversario de aquí del lugar Pues fue un evento muy padre Porque la gente la verdad que nos recibió muy bien Además de que hubo ahí como un Un enfrentamiento de baile Entre los nuevos Y los que ya tenemos tiempo aquí Pero pues ahí yo creo que en el video lo checan Y ya van a poder ver quien ganó Vamos a hacer un concurso mi compañera Tenemos Tenemos a tres pueblos aquí en la Vigilatua Tampón Que nos vemos, tenemos a ocupado Gerardo aquí en las voces Es como el pepito de los nuevos De los chavallitos Como Víctor Sierra ¿Listo? ¿Aquí está a hacer? ¿No es de todos los nuevos? Marques, van a pedir ¿Tienes al ganador? De este lado, de este lado Tenemos aquí en los pepitos Aquí en los clásicos tenemos a todos Mucha leche ¡Gracias! ¡Si conmigo en mapo! Mucho amor Mucha amor Mucha amor Mucho amor Mucho amor ¡Ja! Bueno, se hacen conmigo Muchas gracias Seguimos Ya pueden seguir, porque ahora nos llenamos. ¡Ahí vamos! ¿Quién ganó? Ya están muy pasados de moda. Traemos el más jovencito aquí en el equipo de nosotros. Así que vayamos con gente, ¿verdad? Fue un avance. No quería sacar la arma secreta, pero yo creo que la vamos a tener que sacar, ¿eh? La sacamos, sí o no, los clásicos. No más que no nos gusta hacer esto porque después viene la ambulancia, se desmaya y se hace un desvada aquí, ¿eh? No más que necesito que me ayuden, que me ayuden a sacar esta arma secreta, lo más sexy, lo más hermoso que tenemos aquí en la original. Se llama Jorjito y todo el mundo brindamos, ¿eh? Jorjito, Jorjito, Jorjito no baila sexy. Jorjito, Jorjito, Jorjito no baila sexy. ¡Que pase Jorjito! El piso como si no hubiera Luis Villensi, ¿no? ¡Se aguanta, se aguanta! I know you want me, you know I want you, I know you want me. Con eso les ganamos y todo lo queda. Hay nada más sexy que Jorjito. El punto va a decidir, Jorjito, ¿quién gana? ¿Quién ganamos? ¿Los clásicos? ¡Los povos! Hay que ponernos tanga para la próxima Jorjito y luego si ganamos. La verdad, bien emocionados con la respuesta del público aquí en Tepetongo. Bien emocionados. Muchísimas gracias a todo el público que sigo Original Vende Limón. Bien contentos, un poco golpeados porque me hicieron, me dieron un jalón ahí. Ya me lo dejo la rodilla ahí en el escenario, pero ahí estamos. Bien contentos y felices con esta respuesta del público. Muchas gracias. Aquí estamos, Original Vende Limón, para vi y para rato. Gracias.